Marron Fernández Grande Acosta Efecto Cypher Agarra ahí Yo también he vivido como una mierda Pero me alegra Perdón por los cristales que rompí con piedras Vengo de un niño que recuerda La fuerza de voluntad de una ciudad Pa' tirar pa'lante como celda Jugando fútbol con latigas de conserva Y una bicicletica rusa Con una rueda a la izquierda Con Michael y Sergito siempre cerca Nosotros juguetes de palo Niños ricos carritos de puertas Y a falta de piscina una cisterna Y en apagones cocuyos a falta de linternas De mi madre la parte tierna De mi papá la seriedad de externa Del hombre de las cavernas La fuerza interna te define mucho Pa'lante como vallameses en el himno que nos dio Perucho Con los cartuchos predomina en Cuba Directamente desde los rayos del sol No de los rayos suba Y en mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital La mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos Un amor pa'l mundo entero Especialmente pa' mi pueblo Cuba Este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos Donde busco pa' sentirme Y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva Porque soy un negro de memoria selectiva La mitad de mis recuerdos son de jefa Porque es mi vida Lo conocí con nueve años y mi barriga Lo dejo bastante claro Y a los doce mis primeras rimas A los quince primeras tarimas Con el apoyo de mi cuadra De mi madre, de mi prima De mis tíos, mi negrito, César Pipo y mi ma Mister Huevo, los paisanos Y a representar la esquina Con Más bomba y tico Más blanquitos de los niggas Eres us de rap cubano En mi generación perdida Mis padres separados Pero de por vida Le doy gracias a los dos Por las ideas definidas So Andri y el pelón Ocesión, grandes ligas Amenaza y uno clan Onda en la sombra Y expansiva Explosión suprema Aldea sin intriga Deizupa, cancerbero Y que Lunder nos bendiga Y si eres parte de esa mierda Mano arriba Sobre todo si eres parte de la mierda Más jodida La familia del mono En la cadena evolutiva Sin techo, sin trabajo Sin dinero, sin comida Ese es el baúl de las memorias mías Maltratos en los aeropuertos Porque no se fían De un negro viajando solo Pa' abajo y pa' arriba Allá donde el rap me lleve Allá donde el rap me diga Con mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital La mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos Un amor pa' el mundo entero Especialmente pa' mi pueblo Bomba Este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos Donde busco pa' sentirme Y encontrarme Todas esas veces que me pierdo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 Gracias.